La revolución tecnológica ha transformado nuestro entorno. Nuestras vidas y seguirá haciendo. Millones de colombianos nos beneficiamos hoy de esta revolución. Hacemos parte de ella. Somos protagonistas. Nuestro trabajo desde la ANE garantiza la disponibilidad y uso legal del espectro para que la conectividad y las telecomunicaciones en todo el país sean una realidad. Premio Mundial GSMA, Espectro para Banda Ancha Móvil. Premio TSA, por innovación en políticas de acceso al espectro. Hoja de ruta para comunicaciones móviles 4G, hoy en proceso de actualización a 5G. Internet de banda ancha en zonas rurales con espacios en blanco de televisión. Plan técnico de televisión para habilitar la DDT. Resolución única para acceder a más espectro de uso libre y facilitar su uso. Uso legal del espectro. Hoy nos estamos preparando para el futuro, construyendo el camino para conectar a los no conectados. Y para asumir las TIC y la transformación digital como ejes transversales de impacto en la sociedad. Políticas sectoriales innovadoras, transformadores de las prácticas. Cierre de brechas en conectividad y apropiación. Emprendimientos de base tecnológica. Plataformas de gobernanza colaborativa soportadas en IMT, capital intelectual, social y relacional para actividades de ciencia, tecnología e innovación. Desde ya, le damos la bienvenida a una Colombia digital, inteligente, equitativa y sostenible. Porque la evolución tecnológica es una realidad. Y en la ANE, innovamos para conectar a toda la sociedad. Agencia Nacional del Espectro ANE. Expertos en espectro al servicio del país.